Tal y como se comprometió en su programa electoral, Carmen Bayoz ha anunciado que modificará la actual ordenanza cívica municipal para prohibir el ejercicio de la prostitución en la vía pública, aplicando sanciones tanto a las personas que lo ejercen como a los clientes, al considerar que se trata de un problema que afecta a toda la ciudadanía. Sencillamente lo de amonestar está muy bien, pero lamentablemente estas señoras y los señores que las dirigen lo que buscan es negocio y amonestar, es decir, yo mientras no me lo prohíban yo voy donde haya negocio, si hay al lado un colegio mala suerte, si hay al lado unos vecinos que no duermen mala suerte, aquí hay que prohibir desde luego sancionando. La alcaldesa ha estado acompañada por los representantes de dos de los barrios de Albacete más afectados por el problema de la prostitución, como son el de San Antonio Abad y el polígono San Antón, quienes cansados de soportar esta situación han reunido más de 3.000 firmas para impulsar la prohibición de esta actividad, no solo en sus barrios sino en toda la ciudad, con el objetivo de recuperar la tranquilidad y normalidad perdidas. Ya están ejerciendo esos servicios, por llamarlos de alguna forma, en los patios de los jardines que tenemos en los edificios donde vivimos, es un barrio que tiene todos los edificios, son ajardinados, como podéis comprobar, si os dais un paseo por allí, y entonces detrás de los setos se esconden allí y haciendo estos trabajos que os he indicado ya. Entonces, los vecinos, alarmados ya de esto, porque es una imagen desfavorable para cualquier ciudadano de Albacete, para cualquier barrio, pues ver esto, que hay personas mayores, mujeres y hay niños, hay colegios, hay cafeterías, hay un comercio fabuloso que tenemos en el barrio y que estas mujeres lo están degradando totalmente. El problema sigue estando, está yendo la policía, incluso ahora se agrava porque, claro, llega el buen tiempo y el horario se ha ampliado. Si antes eran más o menos hasta las 10, las 11 de la noche, ahora es hasta las 2, las 2 y media, las 3 de la mañana. Como hace calor, evidentemente, pues las prostitutas van más ligera de ropa. Entonces, bueno, con el consiguiente escándalo de broncas entre ellas, los clientes que pasan, que pitan, y es que están justo debajo de las viviendas de la gente. Entonces, bueno, si alguien considera que esto no es un problema, y lo que yo creo que tiene que hacer es atajarlo, pero, vamos, antes de que sea realmente un problema grave, como se está dando en otras ciudades, por ejemplo, como Madrid. Ante esta situación, Carmen Bayoz considera que el Ayuntamiento de Albacete debe solucionar cuanto antes este problema en lugar de mirar hacia otro lado, tal y como ha hecho el anterior equipo de gobierno socialista. No solo porque tiene competencias para hacerlo, sino porque, además, es su deber, aunque, según señalaba, debe ser que el Partido Socialista se olvidó de ello al aprobar la actual ordenanza cívica. Ramón Sotos dijo que no solamente era técnicamente posible, sino políticamente era aconsejable. Esas son las palabras que tienen en todos los medios de comunicación. Bueno, pues esto abrigó esperanzas entre todas las personas que están sufriendo este problema y también en el Grupo Popular. Pero nuestra sorpresa fue que al mes vino esta ordenanza cívica y ni siquiera una coma se mereció este problema que están sufriendo estos vecinos de estos dos barrios. Y ni una coma, como les decía, porque, según el anterior equipo de gobierno, según la señora Oliver, dijo que no era un problema para la ciudad. Teniendo en cuenta la doble cara que tiene la prostitución, la alcaldesa de Albacete, Carmen Bayoz, ha recordado que no solo prohibirán esta actividad en la vía pública, sino que, además, ofrecerán desde los servicios sociales del consistorio la ayuda que sea necesaria a todas aquellas mujeres que quieran abandonar este mundo.